Y seguimos con esto, una bodega del sur de la Florida produce vinos muy singulares y únicos. Vaya que son singulares, es que no son vinos de uva solamente y además ayudan a la agricultura local, como nos cuenta Ariel Rodríguez en Alerta Verde. Gracias, hoy estamos en el corazón de los Redlands donde se producen vinos de frutas tropicales, utilizando al máximo la producción agrícola local. A través de los años, el vino mayormente se ha obtenido de las uvas, pero existen otras alternativas. Nos estamos olvidando que el vino es el producto por definición de la fermentación de una fruta y con fruta no solamente la uva. Tenemos mangos, tenemos lichi, tenemos passion fruit, maracuyá, tenemos carambola, tenemos aguacate. Esta producción, además de ser 100% local, promueve el desarrollo de una industria agrícola sostenible. Nosotros hacemos vinos de frutas tropicales, aprovechamos aquella fruta que tiene algún rasguño, pero su calidad, su madurez es apta para el desarrollo de excelentes vinos. Por ejemplo, si hay mucho viento, las mismas hojas te arañan la piel del aguacate, que significa que va a tener marcas. Eso, si tiene muchas marcas, ya nosotros no lo podemos vender a un supermercado. Nosotros lo usamos para hacer el vino. Así se le obtiene provecho a una fruta que sería desechada, provocando pérdidas a la agricultura local. Lo más importante para nosotros es apoyar a los agricultores, que ellos puedan mantenerse y sostenerse con lo que les da la tierra, su tierra. Después de ser fermentado, el vino se mantiene a 56 grados para evitar el uso de químicos y preservarlo durante su proceso de maduración. En este tanque tenemos vino de guayaba. En el proceso de clarificación, como usted puede ver, está llegando a lo óptimo. Huele a guayaba, completamente. La meta de nosotros es hacer entender a todo el mundo que Miami tiene un área agrícola, que tú puedes salir de la ciudad y venirte al campo y recoger todo el fruto del campo. Al fomentar la producción sostenible de vinos, no solo se promueve la agricultura local, también se conserva el medio ambiente. Hasta la próxima.